En diversas actividades sobrevivientes de las explosiones del 22 de abril de 1992, conmemoraron un año más de esta tragedia, con la cual coincidieron que está pendiente la justicia, pero también el cumplimiento con su atención médica y la suficiencia de medicamentos. Quienes integran la Asociación 22 de Abril, la cual agrupa a lesionados de las explosiones, llevaron a cabo una misa en el Templo de San Sebastián de Analco, mientras que a la par se realizó una más con sobrevivientes de esta tragedia en el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, construido sobre la calle Gante en memoria de las víctimas. Posterior a la misa, la Asociación 22 de Abril estuvo en un acto cívico con autoridades de Guadalajara y del gobierno estatal en la Estela contra el Olvido. Lilia Ruiz Chávez, su presidenta, enfatizó su preocupación por la extinción del fideicomiso con el cual reciben su pensión y la negación de otras obligaciones que contrajeron los gobiernos. En que se nos ha dejado de prestar atenciones y servicios que consideramos derechos adquiridos y se nos ha informado la pretensión de finiquitar esos derechos como pensión por incapacidad parcial o temporal o permanente. Algo que ya está sucediendo, el negarnos atención médica acorde a nuestros padecimientos, el no proporcionarnos medicamentos, aparatos ortopédicos, estudios médicos. Al concluir la misa en el Templo de la Calle Gante, Sonia Solor, sano sobreviviente del 22 de Abril, así se expresó. Estamos pésimos. Hoy es un día triste y alegre a la vez, triste por la gente que quedó en el camino, que para nosotros lo que nos duele es que murió esperando la luz de la justicia y la verdad, el respeto. El año pasado, tres compañeros ya no están en este momento con nosotros. En esta administración han muerto más compañeros que ninguna administración. Sí, por negligencia médica, por falta de atención y por falta de medicamento, lo digo, sí. Lilia Ruiz también señaló que a 31 años de las explosiones no hay ningún funcionario en la cárcel, ningún culpable, ni justicia. Después de 31 años de lo sucedido, aún tenemos que salir a reclamar, a manifestarnos para recibir justicia, a no recibir aquello a que tenemos derecho. Y se nos sigue violentando nuestros derechos. Es claro que nuestra salud, edad y fuerza han disminuido. Por tanto, urge consolidar que en lo definitivo se establezcan jurídicamente y de manera irrevocable que nuestros derechos ya adquiridos no sean violentados o estaremos vulnerables. Los integrantes de esta asociación hicieron hincapié a las autoridades que falta incluir en los apoyos a las familias o viudas de los lesionados, pues la pensión se les retira cuando mueren quedando en la indefensión. Así como homologar estos apoyos, pues hay quienes reciben menos. Casi al concluir el acto y en presencia de autoridades, vecinos de Analco interrumpieron para confrontar a Lilia Ruiz, pues acusaron actos de corrupción por parte de la presidenta de esta asociación para beneficiar a unos cuantos con el dinero que reciben del fideicomiso. Además, dijeron que no todas las víctimas están incluidas. Por un momento, los vecinos tuvieron una confrontación verbal y después se dispersaron. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, defendió que hay total transparencia en el manejo del fideicomiso y que las críticas hacia Lilia Ruiz son infundadas. Como parte de otra actividad, el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad rindió su informe e insistió en la necesidad de crear una comisión de la verdad para incluir a víctimas del 22 de abril que no han sido reconocidas. Las imágenes son de Juan González para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.